Esta elección decidiremos sobre nuestros futuros. Mientras los latinos estamos trabajando duro para mantener a nuestras familias, los republicanos se enfocan en votar contra la legislación que reduce el costo de la atención médica y medicamentos como la insulina. Pierden el tiempo quitándonos la libertad para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y se concentran en eliminar nuestro alivio de préstamos estudiantiles mientras le dan recortes de impuestos a los multimillonarios. Esta elección, nuestra opción es clara. Vota. Vota.